Un recorrido realizado por nuestros equipos se evidenció cómo continúan creciendo las construcciones informales en los principales barrios de Santo Domingo Oeste, pese a la peligrosidad de que estos representan ante la ocurrencia de fenómenos naturales. En la avenida Las Palmas incluso se evidenció el deterioro de la vía principal por la construcción de un pozo séptico o filtrante y en otras áreas el levantamiento de edificaciones que generalmente los propietarios no tienen permisos para levantar. La situación debería ser supervisada por los departamentos de planeamiento urbano de las alcaldías, en este caso de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste.